¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya estoy por aquí con dos trailers reacciones, dos trailers reacciones de películas de terror. Bueno, una no es una película, la otra es una serie. En primer lugar, esta que tenéis en la miniatura, Nadie te salvará. Que he visto la miniatura, he visto ahí una casa, una chica que sale ahí como que la están abduciendo y digo, esto tiene pinta de ser de mal rollito extraterrestre y además se estrena en breve. El 22 de septiembre la tenéis en Star dentro de Disney+. O sea, nada, la semana que viene. Cuando la haya visto, pues ya tendréis por aquí mi opinión sin spoilers. Y después os voy a traer otra trailer reacción de la serie de La caída de la casa Asher. La última colaboración de Mike Flanagan con Netflix porque ahora ha firmado un contrato exclusivo con Amazon Prime Video y se rumorea que va a adaptar la serie de libros de Stephen King de la Torre Oscura. Pero bueno, eso os lo comentaré en la siguiente trailer reacción. Esta de la casa Asher se estrena el 12 de octubre en Netflix. En fin, ¿para qué nos vamos a meter en más rollos y en más historias? Me voy a poner los cascos, me acerco un poquito, vamos a preparar el trailer y le vamos a dar en 3, 2, 1... ¡Cocky and the Locker! Sabéis que a mí estas cositas me dan susto, ¿eh? Yo estoy agarrado a la silla. Vamos a ver. Más de 1,65 millones de hogares son invadidos al año. ¡Joder! ¡Empezamos pronto! ¡Esta invasión es diferente! ¡Madre mía! ¡Mira, yo tengo los pelicos de punta! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Y es solo el trailer! ¡Es solo el trailer! Cuando ve la película entera, no sé yo. Voy a tener que poner una pastilla contra el infarto debajo de la lengua. ¡Dios! 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 ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Nadie podrá salvarte! ¡Nadie podrá salvarte! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La hostia! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! Esto promete, pero promete, vamos, de pegar saltos cada dos por tres. El trailer hay que reconocer que está súper bien montado, ¿eh? Con momentos impantantes ahí súper chungos. Está súper bien montado. Está súper bien montado. Perdonadme que es que hasta me trago. Y ya habéis visto que los saltos aquí... Esto no está nada improntado. No hay nada que esté preparado. Ya sabéis que yo cuando me asusto, me asusto. Ya me conocéis los del canal. Y los que penséis que esto es teatro... Bueno, oye, pues tenéis otros canales de otras trailers reacciones y las podéis ir a ver. Aquí esto es en directo. ¡Ostras! Esta película no me la pierdo, pero ¡madre mía! ¡Madre mía! ¡No voy a sudar! ¡No voy a sudar! Tiene pinta, tiene pinta de encuentros en la tercera fase, un poquito de señales, pero rollo muy, muy, muy chungo, ¿eh? Es muy bueno lo que pone al principio, que cada año un millón sesenta y cinco mil hogares son invadidos. Lo que se llama la home invasions y tal. Igual como en La Burga y otras películas que hemos visto de estos de que entran unos extraños. Sin saber por qué ni buscando qué. Y hacer las mil y una a los residentes de una casa, de un piso, de lo que sea. Pero esto es una home invasion dándole un girito con temas extraterrestres. Y tiene muy buena pinta. Tiene muy, muy buena pinta. Nada, en una semanita ya la podremos ver. Y cuando la vea, ya os daré mi opinión, porque a lo mejor en el tráiler ya sabéis que suena engañoso. Y dices, ¡buah! Ya verás que flipada, tal, no sé qué. Y después a lo mejor dices, pues no pasa nada y me aburro. Pero me da la sensación de que no va a estar mal esta peli. En fin, si os habéis asustado con el tráiler como yo. Si todas estas películas así de abducciones y casos extraños de extraterrestres y todo eso os gustan, pues me lo dejáis aquí abajo en comentarios, evidentemente. Y todas esas cositas de siempre, el dar like, suscribiros y compartir el vídeo. Y ya hemos pasado de 2.500. O sea que, sobre todo, agradecer a todos los que apoyáis el canal y a los nuevos suscriptores, amigos del canal, que ya voy a comprar un pueblo, porque ya evidentemente en el búnker que tenía preparado ya no cabemos. Ahora ya voy a comprar un pueblo de estos baratitos de la España vaciada y nos iremos todos allí a vivir cuando llegue el apocalipsis zombi. O sea que muchísimas gracias a todos y recordaros que este viernes, 15, 21 horas, un directito repasando las cositas del verano. Y ya no doy más la turra. Me voy a hacer la otra trailer relación. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!